¡Máquins basura, vos sos la dictadura! ¡Máquins basura, vos sos la dictadura! ¡Máquins basura, vos sos la dictadura! ¡Para! ¡Lucho! ¡Buenos fracos! ¡Máquins basura, vos sos lawera! Correte! 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 ¡Máquela!" ¡Guarda! Son casi las 12 del mediodía y acá nadie mostró un orden judicial y ninguna autoridad del gobierno ya se hizo presente. Solo hay una persona de traje y corbata dirigiendo a la metropolitana que tampoco nos dijo a las autoridades del sindicato ni a los legisladores cómo se llama. Entonces, no hay fundamento, no hay orden judicial, no hay autoridad de la ciudad que esté al frente de esto. Nosotros estamos permaneciendo pacíficamente. Pacíficamente hay pacientes, hay trabajadores, hay gente detenida, enfermeros detenidos, hay gente que está hospitalizada. Decimos que por favor Mauricio Macri pare con esta locura, convoque a una mesa de diálogo y como Ate Capital ratificamos paro y movilización a la jefatura del gobierno porteño para el próximo martes 30 de abril. 11 de la mañana vamos a estar concentrando en la avenida Más y 9 de Julio movilizándonos a la jefatura por apertura de paritaria y en defensa de lo público. ¡Paren con esta locura! Los diputados pudieron pasar, pero no de vuelta. Nadie se hace cargo de la orden, nadie se presentó acá ni mostró un papel. Es totalmente autoritario e irregular. Volvieron a entrar por un paredón, volvieron a entrar por un portón rompiendo candados como si no fuese un marco democrático el que estamos viviendo. Por lo tanto, como dijo el secretario general, ratificamos el paro para el día martes 11 de la mañana, avenida Más y 9 de Julio. Llamamos a todos los sindicatos, a todas las organizaciones sociales y fuerzas políticas democráticas de la ciudad a solidarizarse con esta medida en defensa de lo público por apertura de paritarias y por basta de trabajo negro en toda la ciudad. ¡Gracias!